Ella es Mirta, lo mejor de la familia Osorio. Y ahí va, mujeres, ideas para algunos pares que se vienen. Muy bien. ¿Qué, un plato volador? Pionero, ¿cuál es? Sí, este es un plato volador. Es un sombrero mexicano, tipo chino. Si cayó un plato volador en Rusia el otro día. Un sombrero chino. Lo hiciste con isopores, ¿verdad? Sí, con isopores. Está hecho con isopores. Las chicas son muy lindas, también hay que destacar eso. Son mis primas. Qué raro que vos te des cuenta de eso primero. Y no, estaba mirando desde el comienzo, destacando. Pineros muy elegantes todas. Mirta. Señor. ¿Puedes explicarnos un poquito cuáles son las presentaciones de los peinados extravagantes que ya están terminados? Bueno, la producción me pidió peinados extravagantes. Sí. El barco es un peinado extravagante que lleva muchísimo tiempo, que no cualquiera solamente hace en presentaciones, en televisiones que te dan oportunidad vas a mostrar o en un campeonato de competencias. ¿Esta es la pinta a la línea o la Santa María? A la Santa María. A la Santa María, ¿eh? Bueno, notamos ahí buenísimo. Esto, por ejemplo, para una fiesta de casamiento en Sanberg, queda muy lindo, ¿verdad? Exacto, en el lago para Caray. Sí. O dependiendo del clima también, si va a llover y está pronosticado. Sí, y me encanta la otra que tiene incorporado el cántaro. Miren lo que es. Y es una paraguaya, un cántaro que está... Y floreció. Sí. Claro. Me encanta. ¿Y en dónde encontrás inspiración? Y me encanta buscar inspiración y me encanta el desafío. Sí. Pero vos siempre te dedicaste al rubro de peluquería, escuché, ¿verdad? Siempre me dediqué hace 25 años. Tengo una familia, tengo una mamá que está con 50 años de profesión. Ah, verdad. No pudo venir nomás porque está enfermita, tuvo una CV. Sí. Pero estamos en la lucha. ¿Cuánto te tomó hacer el peinado del barco, por ejemplo? Y tres horas. ¿Tres horas? ¿Costo promedio? ¿Cómo? ¿Costo promedio? Si tuviera que hacerlo. Si tendrías que cobrar. Claro, aproximado. 500. 500. Aparte, ¿qué material lleva el barco en sí? Y acá hay que saber, la modelo tiene que tener el pelo suficiente para utilizar todo en esa materia, para tejer el pelo por el barco. Y aparte, el barco mandas a hacer porque no... Pero se puede poner también pelo de guagua. Se puede hacer con apliques también. Se puede, ¿por qué no? Pero es mucho más lindo, queda mucho más lindo un pelo normal como ella. Claro, usar una de esas cortinas que tanto se usa en la presión de la boca. Ella tiene ese pelo normal de ella, natural. Sin apliques, sin nada. Hola, Germán. Vamos a escucharte un poco como modelo que opine sobre esta presentación de peinados extravagantes, por favor. Me encanta porque en nuestra época se hacían muchísimo estos peinados súper extravagantes en los shows de peinados, de peluquería. Y hoy en día lo que se ve mucho son los cortes, ¿verdad? Los cortes así muy jugados. Y no tanto los peinados tan extravagantes como lo está haciendo Mirta. Así que le invito a todos los peluqueros que sigan creando porque esto realmente es arte. Así nomás. Así que te felicito, Mirta. Gracias. Me encanta esta última opción que estás dándole, la terminación a este peinado que tiene como inspiración al oriente. Es un peinado, la verdad que me inspiré a un peinado egipcio. Ah, egipcio. Claro, claro, tenés razón. Es un peinado egipcio. Y decime Mirta. Tipo un sombrero egipcio. Claro. ¿Qué elementos utilizas? Veo que estás utilizando spray. ¿Se utiliza alguna otra cosa? Cera, no sé. Spray, mousse, gel, spray laca. Claro. No cualquier spray. El duro. Acá la señora Germán. Lo complicado con esto ha de ser dormir, ¿eh? Y creo que no. Y decime, esto ya está terminado o le falta un poquitito más. Esto no. A él le voy a arreglar un poquitito. Un momento para ir finalizando con el tiempo, vos sabes, en televisión. Si no es esta pura, te cobran. No. Ahí está. Híjole, no le estira el pelo. No, es cuestión de acostumbrarse. Esto es tipo una onda que viene a ser onda al agua, que viene a ser el agua supuestamente y este es el barco. Sí, pero qué pestañas le pusiste a ella. Sí. Y el nero se sorprendió con la pelota. Esos apliques están muy lindos. Sí, están hermosas las piedritas. Bueno, nos ponemos en fila ahí las tres chicas. Vengan. Ah, te falta un retoque ahí. Muy bien. Vamos viniendo acá. Este es un cántaro de mimbre que está tejido por el mismo pelo de la nena y tiene un noz aplique. Lindo. Excelente. Hermoso. Ubicamos a las tres juntitas ahí justamente para guardar esta imagen y para tenerla muy en cuenta porque estamos compitiendo. En este caso con el primer espectáculo que se dio antes de los peinados de Travagantes, Pionero.